A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias. Aunque el primer juzgado cívico está planeando que comience a operar en enero del 2021, el alcalde de Tepic, Javier Castellón, aclaró que las autoridades municipales sí pueden sancionar a quienes no usen cubrebocas. Para evitar el riesgo de contagio al interior del penal venustiano Carranza de Tepic, los internos tienen más de 250 días sin recibir visitas, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez. Este lunes, Leopoldo Domínguez rindió su tercer informe de labores como diputado y presidente del Congreso del Estado. Destacó que otro Nayarit es posible y va a seguir trabajando por él. El presidente de Morena en Nayarit, Daniel Carrillo, informó que el Consejo Estatal del partido decidió que Miguel Ángel Navarro no será su candidato a la gubernatura. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, José Francisco Cermeño Ayón, advirtió que los actos anticipados de campaña serán cobrados a la hora del registro como candidatos. La consejera Alba Rodríguez dio a conocer que el IEE ya tiene abierta la convocatoria para que todos los que quieran participar como candidatos independientes en 2021 puedan presentar su solicitud. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias en nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias. Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radiorama Nayarit.mx. Verónica Redondo en punto.